Tenemos en nuestras manos un terminal Samsung Galaxy S2, uno de los primeros terminales móviles Android 233 con doble núcleo y vamos a ver que tal se comporta en el primer contacto que vamos a hacer ahora a continuación. Tiene procesador doble núcleo 1,2 GHz con arquitectura ARM. La pantalla Super AMOLED Plus mejora bastante el patrón de generación de píxeles. La pantalla de 4,3 pulgadas es un tamaño especialmente grande, es uno de los mayores del mercado y en la mano se antoja como enorme a veces. Pero bueno, es un teléfono ligero, 116 gramos, es muy finito. La cámara de 8 megapíxeles, que está realmente bien. Tiene cámara frontal de 2 megapíxeles. Tiene una serie de hubs creados por Samsung a la hora de instalarlo en el terminal, el social, música. Reader para libros electrónicos, juegos y también tiene la aplicación de vídeos para multimedia. Allshare, que es todo el tema de compartir contenidos con dispositivos de LNA en el hogar, tipo televisiones, tipo discos duros multimedia, ordenadores y demás, que se integra perfectamente en la red. Samsung también ha integrado su tienda de aplicaciones para Android dentro del terminal. Es una plataforma que Samsung quiere potenciar con los terminales Bada, pero también lo ha metido en Android. Polaris Office es una suite ofimática que integra en el terminal, que está realmente bien, en el sentido de que permite trabajar con documentos lo habitual. Bueno, estamos comparando un iPhone con un Samsung Galaxy S2. De momento en el Samsung Galaxy S2 con el Android 233 no supone una diferencia especialmente grande. No está optimizado el sistema operativo todavía para doble núcleo. Si se nota en multitarea, pues tener más ventanas abiertas, pues a lo mejor se nota un poco en el cambio de contexto, pero el doble procesador no es automáticamente el doble de rendimiento. Uno de los puntos fuertes que se comentaron en la presentación en el Mobile Congress de este año de Samsung Galaxy S2 fue la integración de la tecnología NFC para el tema de etiquetar inteligente, post-inteligente e incluso pago por móvil. Es cierto que no es una tecnología que esté todavía muy madura, pero para un terminal de estas características sería muy importante que lo tuviera. ¡Suscríbete al canal!